Amigos, muy buenos días, bienvenidos a nuestra cocina. Les cuento que tenemos Delibox. Delibox es aquella sección donde recibimos mensajes de ustedes directos y tratamos de resolverles la pregunta o en este caso pues no es pregunta, es un antojo que tienen y también a causa de recomendación médica nos preguntan sustituir la crema que a veces van las salsas. La crema es un excelente ingrediente para ligar, para darles buena espesor, para la textura, chef, aparte que les da buen sabor, pero a veces el doctor dice no más crema que hacemos en este caso. Buenos días para ti. Buenos días a todos, ya me piqué ahorita con el tema. Sí. Buenos días a Maya. Bueno, aquí hay dos maneras, podemos trabajar así como en este caso con salsas rojas, como tenemos también la Naturas en este caso y otra de las cosas que también ya están saliendo, algunas cremas bajas en calorías y colesterol, entonces podemos aplicar una opción más. Y si no, pues omitimos la crema y tratemos de caramelizar un poquito más los ingredientes para aportarle más sabor. Si el problema es la grasa, yo les traigo una opción que ya verán más adelante, vamos a hacer unos coditos a la crema, que no van a llevar crema, pero llevan una salsa ligera que será un perfecto sustituto para su situación, mi querido amigo que nos escribió. Más adelante le leo el DeliVox completo. Bueno, y también, chef, ¿tú qué nos vas a cocinar? Vamos a hacer algo práctico, algo bastante rápido. Lo trabajé un día con los ingredientes que también tenía temporada y todo también, ¿verdad? Entonces vamos a hacer unas deliciosas tostadas. Pizza tostadas, le llame. Pizza tostadas, ay, qué rico, me oye muy bien. Sí, sí, bastante bien. Más adelante vamos a dar saludos, tenemos muchas personas que se han comunicado con nosotros y esperan sus saludos, ¿verdad? Buenísimo, ahí vamos a estar listos. Los saludaremos. Vamos contigo entonces. Bueno, vamos con nuestros ingredientes para nuestras deliciosas pizzas tostadas. Y tenemos ahí, vamos, sí, pizza tostada. Entonces, unas asitanaturas de queso de 106 gramos, dos cucharadas de margarina mirasol, ocho tortillas de maíz, pueden ser previamente tostadas. Media taza de loroco, media taza de queso mixto o mozzarella sin, ustedes quisieran. Media taza de aceitunas, la que ustedes quieran, negra o morada, como ustedes quieran. Pueden utilizar de la verde también. Una cebolla morada cortado en plumas y ocho tomates cherry con un delicioso también aguacate para ir decorando, como lo pueden ver ahí. Sal y pimienta. Entonces, vamos a necesitar una sartén grande. Si quieres, agarras esta. ¿Puedo agarrarla? Sí. Muy bien, lo que viene la tuya. Hasta ya te la tengo precalentada. No, no, buenísimo, buenísimo. Puedes utilizar también pollo o carne en vez de la... Este va a ser como una tipo vegetariana, pero a los que nos encanta la carne, entonces podemos ponerle nuestro pollito. O carnita molida. Exactamente. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Bastante fácil. Vamos a utilizar estas tres sartén. Ya están previamente. ¿Qué es lo que hago yo? Aquí lo que pueden hacer ustedes es ponerle... Vamos a ponerlo de este lado que me encanta como enciende. Lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de fuego. Vamos a agregar un poquito de nuestra mano. Margarina mirasol. Y lo que vamos a hacer es ponerle por debajo. Ponle por aquí, buenísimo. Le vamos a agarrar acá. Lo que quiero es, si te das cuenta, no están tocando. Como ven, vean ahí, no están tocando directamente la sartén. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es que vaya dorando un poquito con nuestra margarina. Nuestra margarina mirasol. Y... Tenemos por acá nuestra cosita. Muy bien. Vamos a empezar con nuestro loroco. Tenemos por acá. Cebolla morada. Vamos con... Tiras o vamos a trabajar lo que son pulianitas. Aquí vamos entonces. Con mucho cuidadito. Trabajamos nuestras tiras que estén bastante... Quiero aprovechar a enviar saludos de personas que se han comunicado con mi persona, Florecita, que nos escribe a través del Messenger. También está Gerson y nos está esperando sus saludos. Así que todos ellos nos dicen que siempre sintonizan el programa y que les gusta cocinar. Verónica, Betty, no traen apellidos. Así que les mandamos muchos saludos a Ashley, a Magda, a Pablo Miguel, a todos los que se han comunicado con nosotros. Y me encanta porque a veces nos mandan hasta las fotografías de lo que cocina. Buenísimo. Saludos a todos y eso está increíble que nos estén mandando esas fotografías. Me llamó mucho la atención este mensaje. Se llama Richard y me dice que él vive con su hijita, es papá soltero, y que le dé recetas fáciles o que le demos, Chef, tú también, ¿verdad? Vienen próximamente. Para que él cocina, para su nena. Excelente. Muchas bendiciones. Bendiciones ahí. Para todos los que se comunican con nosotros. Exactamente. Venimos por acá. Vamos a tener listos nuestros tomates cherry. Vamos poco a poco. Esto lo vamos a hacer de dos maneras. Pueden ustedes, ya doradito esto, lo podemos meter nosotros al horno, lo podemos hacer en la satén o lo podemos incluso meter a microondas para que ustedes vayan a estar con todos los ingredientes. Tengo aquí nuestro loroco. Este loroco está excelente, o sea, está bastante fresco, bastante verde. Sí, gracias a ella, Cindy, que fue quien nos lo consiguió. Entonces, vamos a quedarnos acá haciendo las últimas preparaciones para ir armando nuestra pizza tostada y nos vamos al corte, María. Vamos a la pausa, ya venimos. Excelente. Bueno, entonces vamos a nuestro ingrediente estrella del día de hoy. Y nuestro ingrediente estrella son las tortillas. Me encantan las tortillas. Como puede ver, las tortillas de maíz son especialmente importantes en la gastronomía. Se preparan los tacos, tacos dorados, las flautas, quesadillas, enchiladas, chilaquiles y se consumen en toda América Central, especialmente en Guatemala, ¿verdad? Sí. Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, parte de nuestra dieta. En México, además, confeccionan tortillas de harina de trigo, que es algo bastante interesante. Es parte de nuestra dieta, ¿verdad? Ay, yo estoy escurriendo aquí una pastita, chef, perdona. Pero en Guatemala no faltan las tortillas. No puede faltar. Casi a diario. No nos puede faltar. A la mesa. Los tres tiempos, chef. Exactamente. Así es. Quiero que vean por acá mis tostaditas. Lo que voy a hacer es, bastante práctico, voy a utilizar el queso y lo que quiero es empezar a fundir. Aquí lo que voy a hacer es, con mucho cuidado, le vamos a dar la vuelta a las tostaditas. Ahora sí, le vamos a bajar un poquito la temperatura y nos vamos a ir a fuego lento. Esto es algo que lo puse en práctica un día, que tenía un antojo de una pizza. Ah, esos son antojos. ¿De verdad? Buenos antojos. Buenos antojos para los que no pueden comer harinas también. Está bueno el reemplazo, ¿no? Vamos acá. Ya le bajamos. Aquí ya me voy a ir a fuego lento y lo que quiero hacer es que se vaya fundiendo poco a poco nuestro queso. Vamos a ponerle cebolla morada. Mucho cuidado. Unas finas julianitas. Si se dan cuenta, bueno, yo utilizo bastante cebolla morada, me gusta mucho, la mayoría del tiempo, ¿verdad? Pero siempre repito, si a ustedes les gusta la blanca o la amarilla, pueden ustedes hacer ahí. Que la cebolla morada, el color queda también, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Sí. Tenemos aquí nuestro aguacate también. Y aquí viene otro elemento que no es usual en las pizzas, ¿no? Tenemos el oroco. Exactamente. El oroco no lo voy a poner entero, simplemente lo vamos a picar y se va a ir de esa manera, pero este es un tip para que ustedes vean. Lo vamos a picar. Bien finito. Se podría saltear antes, se me ocurre con cebollita, ajo. Lo pueden saltear, pero en este caso lo que voy a hacer, lo voy a pasar por un poquito de aceite nada más y lo vamos a poner ahí, solo para que se hidrate un poco. Y la cocción en el horno se va a ir haciendo de una vez. Si te das cuenta, va fundiendo. ¿El oroco se puede comer crudo? Se me ocurrió la pregunta ahorita. Normalmente no vas a apreciar. Sí lo podría hacer, pero no se aprecia a la misma manera de cuando ya está cocido, porque le van a intensidad en el sabor, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer, ya me está viendo para otro lado. Ahí damos un toquecito de aceite. Lo vamos a mezclar bien, bien. Si lo van a trabajar para una pizza, lo mandan en crudo. No hay necesidad de saltearlo. Vamos acá. Hay que buscar siempre muchos los colores, ¿verdad? En la cocina. Tenemos por acá también tomates cherry. Un par de tomates cherry para cada tostadita. Esa pizza sí es para ti. Sí, esta pizza sí me gusta. Esa sí. También está rico para comerlo en el desayuno. Estaba pensando, con unos huevos estrellados, revueltos. Lo puedes acompañar re bien. ¿Qué me hace falta acá? Ya sé qué me hace falta. Sí. Vamos a necesitar un poquito más de papel. No sé si me regalas ahí. Aquí tienes. Una nada más. Ahí también hay. Ahí tenemos. Pero aquí hay también. Muchas gracias. No, que aquí sabemos compartir el papel. Eso es lo bueno. Ya le confiscaron el papel, dice la productora. Entonces, tenemos aquí, por último, pueden utilizar aceituna verde o negra, como estábamos platicando. Incluso también a esto le aporta bastante sabor. Si lo estamos utilizando de todo un poco, vamos a ponerle un par de alcaparras que tengo por acá. En nuestra cocina tenemos un poquito de ingredientes ahí opcionales. Ahí sí que la imaginación, la creatividad, lo que le quieras poner, también que los ingredientes compinen bien, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Eso es muy importante, muy, muy, muy importante. Vamos a poner nuestros ingredientes por acá. Eso lo podemos utilizar para otra reparación. En este caso, vamos a terminar de limpiar. Y lo que les decía, vamos a agregarle también, tengo un poquito de tallito de cebolla. Esto es para darle el toquecito rojo. Y le voy a aplicar también un toque de, que tengo por acá, aceite de achiote. Excelente. Esta me gusta mucho. Excelente. ¡Hala, qué rico! Esto se lo vamos a incorporar más donde está el oroco para que se vaya. Excelente. Y, por último. Qué rico cebollín por encima. Exactamente. ¿El oroco se va a cocinar solo de taparlo, chef? En este momento, que buena es la pregunta. Por último, también. Nuestra sal, nuestra pimienta, muy importante. Me quedo aquí asomado. Y ahorita sí. Tapamos, se cocina el oroco y regresamos a repasar. Muy bien. Excelente receta. Ya venimos. Como pueden ver, ya tenemos nuestra pizza tostada. Unos últimos minutos. Y en eso nos vamos a repasar. Pizza tostada. En una sartén ponemos a dorar las tortillas. Salteamos con margarina la cebolla junto con el oroco. Servimos junto con la salsita naturas, que en este momento la vamos a aportar de una vez. Y dejamos al fuego hasta que se derrita. Decoramos con aceitunas, tomates cherry, aguacate en rodaje. Y solo para terminar, porque es muy importante, al principio la salsita naturas, cuidado, porque no se puede suavizar. Lo único que voy a hacer es... Ah, por la tortilla. Exactamente. Al último momento, como vamos acá, para ya dejarte con tu receta, vamos a incorporar su toquecito de nuestra deliciosa salsita naturas. ¿Cómo lo ves? Excelente, lo veo, me encanta. Muy bien. Vamos con tu receta, Maya. Quédate, vamos a disfrutar. De verdad me imagino unos gozos estrellados con ese plato. Es que tú no te sabes la anécdota que vino el embajador de Ecuador, era todo, le ponía huevos estrellados. Es una costumbre en su país. Sí, en la dieta es cierto, muy igual que los colombianos también. Me podría ir a vivir al Ecuador, porque me encantan los huevos estrellados. Vámonos entonces a nuestros ingredientes de la mañana para esto que es DeliVox. Hoy sí nos escribieron muy preocupados, diciendo que tienen el colesterol un poquito alto, que les quitaron la crema. Así que el DeliVox que ingresó a nuestro correo fue, ¿cómo puedo sustituir la crema espesa que me piden en algunas recetas? El doctor me la eliminó por completo por tener colesterol alto. Aquí les vamos a dar una idea, si les gusta o ustedes la modifican de acuerdo a su criterio. Veamos, coditos a la crema, que no llevan crema. Dos salsitas naturas italianas de 106 gramos. Tengo acá una taza de leche descremada, que la vamos a poner disuelta en una cucharadita de maicena fécula de maíz original. Aquí tenemos nuestro truquito de la mañana. Tengo por acá también dos tazas de picadillo de carne, utilicen carne magra, molida, cocida, no frita. También ahí le vamos a bajar las calorías. Un chile pimiento cortado en cuadritos. Tengo una libra de pasta tipo coditos, cocidas según indicaciones del empaque. Media taza de riquezón desmenuzado. Bueno, después me quedé pensando si en realidad pueden comer pasta cuando tienen colesterol alto, no estoy segura. Si también les quitan carbohidratos. Los carbohidratos solo se les va bajando un poquito la cantidad, pero sí se van. Yo creo que tienen que platicar con su médico para estar bien seguro de que pueden comer y si también toman medicamentos. Pero para sustituir la crema, que es lo que nosotros sí les podemos responder, nuestro tema es el tema de cocina, pueden mezclar en un vaso de leche descremada, le pueden poner un poquito de maicena. La maicena va a hacer que la leche se vaya espesando y nos va a dar por lo menos la textura de la crema. Bueno, vamos a tener el sabor de la leche descremada. Voy a irlo poniendo al fuego porque necesito que se cocine. Recordemos que la maicena es una fécula y requiere cocimiento. Así que, pues, yo voy a utilizar en esta ollita para ir calentando la leche descremada con la maicena. Y vamos a dejar que esto vaya agarrando, pues, espesor. La crema, en realidad, es que es un lácteo que se utiliza para muchas salsas, ¿cierto, chef? Para las salsas. Pero, 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 viene el pero. Tiene un contenido de grasas de entre un 30 a un 40% de grasa, eso es bastante, por lo que muchas personas deben evitar su consumo. Para sustituirla en una receta y conseguir un resultado casi idéntico, pueden reprasarla por algunos quesos, como, por ejemplo, un requesón o un ricota que sean desnatados. El yogur también, el yogur natural sin grasa es otra excelente opción. Y bueno, y si lo que ustedes quieren es darle textura, ¿verdad?, para espesar una salsa, pueden hacer lo que estamos haciendo hoy. Utilizar con una o dos cucharretas de maicena. Se le pone la leche descremada, fría o a temperatura ambiente. La mezclan muy bien, ¿verdad? Más o menos tres cuartos de taza. Y si lo que van a preparar, por ejemplo, van a utilizar, si ustedes están hablando que la crema la quieren sustituir porque están preparando pasteles o bizcochos o magdalenas, pueden sustituirlo directamente por leche o poner incluso leche en polvo descremada, que ahora también ya te ofrecen opciones de leche en polvo descremada. También está la leche desnatada, ¿verdad? Y eso pueden utilizarlo perfectamente como sustituto, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, vamos a dejar que esto vaya espesando y aprovecho a echarle el chile pimiento picadito, que le va a dar muy buen sabor. Para esta receta tenemos la carne, la carne está cocida. Recuerden también que yo estaba leyendo en una información que nos envió la producción sobre nutrición, la técnica de cocimiento es bien importante, chef. Exactamente. Cuando estamos a dieta o cuando tenemos algún régimen especial, la técnica de cocción es la clave. Pueden ustedes, en lugar de guisar, que quizás lleva aceite y luego lleva la crema y luego llega la salsa, pueden asar en una parrilla. Aquí voy a ir incorporando, como ya me espesó, voy a poner nuestra salsita naturas. Ya ven, de esta forma vamos a obtener la salsa para nuestros coditos. Ya después de esta pausa, también ustedes podrían agregar un poquito de queso crema, si le permiten, ¿verdad? Para que quede un poco más cremosito, pero solo si les permiten. Ustedes tienen que ir teniendo una buena conversación con el médico. A veces los doctores también te dan listados de alimentos que son adecuados. Vamos a ir agregando la carne y los coditos luego de esta pausa. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Secretos de Cocina. Ya tenemos avanzada nuestra receta y vamos con la malla. Sí, ya nada más voy a combinar la carne con la crema. Tenemos una crema rosada. Me preguntaban, ¿queda igual? No, no queda igual que la crema. Siempre creo que se sacrifica un poco el sabor, chef, pero a veces, pues, ni modo, nos toca hacerlo, hay que hacerlo. Pero vienen otras grandes satisfacciones también, ¿verdad? Por salud. Vamos a ir mezclándole entonces los coditos y nos vamos a ver el repasando. Vamos. Repasamos la receta, vamos mezclando suavemente la pasta. Coditos a la crema, colocamos en una sartén la leche con la maicena disuelta y dejamos que hierva dos minutos hasta que espese. Agregamos salcita naturas italiana, la carne, mezclamos todo suavemente y continuamos cocinando a fuego lento. Agregamos la pasta, el chile pimiento, también se le puede poner al final, también fresquito el chile pimiento, queda muy rico. Yo lo voy a poner otro poco por encima. Cuando todo tome calor, retiramos del fuego y le ponemos también el requesón, que es otro de los quesos y también es bajo en grasa y que siempre nos pueden recomendar. Dejen que la pasta sea bien cubierta por la salsa, ¿verdad, chef? Es otra recomendación. Exactamente. Que esté jugoso, no cremoso precisamente y no que esté seca. Bueno, vamos contigo, vamos a servir la pastita. ¿Cómo vas a montar? Es súper práctico, ya lo tengo todo listo. Vamos a poner la tapadera. Vamos a ver por aquí con unas patulitas. Quiero que vean en casa, pizzas tostadas. Yo me quedo con unas dos de acá, güey. Es una de mis favoritas. Como puedes ver, ven aquí y aportamos un toquecito de nuestro aceite siempre, solo para aportarle el sabor. Y por último, le ponemos, por acá tengo poquito, nuestros tomates cherry. Puchis, chef, qué bien te quedó. Alguna receta sencilla, pero siempre le das el toque gourmet. Claro. Eso me gusta mucho de tus presentaciones. Aprendamos a presentar nuestros platillos así, amigas, porque como que se antoja. Y además veo que usas mucho tomatito, mucha verdura, siempre le pones algo, ¿verdad? Es lo que, lo que tenemos nosotros en casa, hay que sacarle provecho. Hay que sacarle provecho. Hay que comer sano también, saludable. Siempre recuerden sus porciones de frutas frescas, de verduras, que nos hacen, pues, una mejor forma de vida, más saludable, ¿no? Exactamente. Te voy a pasar tu quesita. Las ensaladas, nunca dejarlas de fuera de la receta. Y bueno, nosotros vamos a recordarles, como siempre, el 1-800-1-135-3837 a su disposición, para que también se comuniquen con la producción de nuestro programa. Les invitamos a que se ganen su pack, gracias a Embutidos Fry y a Secretos de Cocina. Muy fácil, chef, ¿cómo ganar? Pues, envíanos tu fotografía del fiambre o en familia, compartiendo con un delicioso fiambre. A ganaconsecretosdecocina.com También les recordamos que a través de www.secretosdecocina.com tenemos la comunicación con ustedes. Actualicen sus datos, actualicen sus datos también, porque a través de esa vía vienen promociones, les mandan sus recetarios. Por ejemplo, en el día de la mes de la patria, fue recetario independencia, estuvo bien bonito. Bueno, voy sirviendo la mesa. Nos vamos, chef. Nos vamos, nos vamos. Deseándoles que tengan un feliz provecho. Me lo pones por allá, gracias. Momento de decirles hasta pronto. Hasta lunes. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué no dices nada.